Un comunicado fuerte, sí, ante un acto de intromisión del Parlamento Europeo, por favor. Yo apoyo completamente al Presidente de la República, yo. Pero todos tenemos una opinión sobre eso, muy respetable, muy respetable. Pero eso de que a un país lo califique un órgano ahí de gobiernos multinacionales, de gobiernos europeos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Así de simple? Pónganse de ese lado, muchachos. No se sientan europeos ustedes. Ustedes somos mexicanos y no existe eso que dijeron ellos aquí en México. ¿Quién de ustedes, periodistas, se siente inseguro acá en Puebla para que lo cuidemos? ¿Quién? No es cierto. Han pasado cosas que se tienen que aclarar, sí, y se están aclarando, pero no para que nos pongan, quieran poner una mácula internacional de que es el país donde más violencia e inseguridad existe para periodistas. Cuidado con eso. Si dejamos que estos temas se vuelvan de extranjeros, lo vamos a seguir lamentando.